Que tal amigos, vamos a cantarles una canción que todos ustedes conocen, es una rola mamalona conocida Saludos para toda la gente de Monterrey, de Chihuahua, Durango, por mis compas de por allá de Guanajuato Esta rola les voy a usar, esta mamalona, saludos A mi playa, nadie viene, estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra y una red para pescar Por las noches yo le canto, a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina, mi tristeza y mi penar Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor Vamos a bailar A mi playa, nadie viene, estoy solo frente al mar Mi calor, mi guitarra y una red para pescar Por las noches yo le canto, a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina, mi tristeza y mi penar Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor Ay, que locos!